Hola, el día de hoy quiero hacerles una invitación a participar en el simposio virtual sobre falla intestinal. Este simposio lo hemos venido realizando en compañía de nuestros expertos en el manejo de esta compleja patología. Hemos reunido a todos los cirujanos y miembros de los equipos multidisciplinares más importantes de Colombia, Medellín, Cali, Bogotá, con el fin de poder compartir toda nuestra experiencia con los expertos internacionales, en este caso de la clínica Favaloro, el doctor Gondolés y el doctor Soler. Este simposio virtual se realizará el día 17 y 18 de septiembre, es en homenaje al doctor Gabriel Echeverri, recientemente fallecido, y uno de nuestros cirujanos de trasplantes jóvenes, brillante promesa, quien dejó un legado importante en el manejo de los pacientes con falla intestinal y quien siempre estuvo liderando el estudio de esta patología. Por 10 de esos motivos hemos tenido que cancelar este simposio, algunas veces situaciones locales y otras situaciones mundiales como la pandemia. Pero estamos seguros que a través del esfuerzo que venimos haciendo les queremos brindar una información actualizada, una actualización, una información que nos permita hacer una categorización y una apuesta al día sobre lo que es la falla intestinal y todas sus complicaciones y el manejo moderno y actual que se le están dando, ya que contamos con herramientas nuevas, con fármacos nuevos, con abordajes nuevos, que harán que seguramente los pacientes que ustedes tengan que manejar, los pacientes complejos con síndrome de intestino corto, fístolas intestinales, enteritis por radiación, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedad de Crohn y toda esta gran cantidad de patologías que se nos presentan tengan un mejor devenir y un mejor integración a la sociedad. Por lo tanto, en la página www.fsfb.edu.co encontrarán la información pertinente, la forma de escribirse y los esperamos en este, su simposio. Agradezco mucho su atención y espero verlos pronto.